La secretaria de infraestructura Rosalía Sorosa nos fue la encargada de dirigir los trabajos de limpieza y arreglos a los destrozos dejados por la protesta en el sector de obras públicas la noche en pasado miércoles. Iniciamos la recuperación de este espacio, ya teníamos una programación establecida para atender en la ciudad, pero por supuesto esto es prioritario y desde muy temprano estamos recuperando y retirando todo el material de escombro y todos los daños que tuvimos hacia el seminario, hacia la zona donde está ubicada el Justigüen. Pues la demolición en tema de paredes, destrozaron arborización, el tema del daño hacia la zona de nuestros parqueaderos, daños en donde estaba el monumento que hicimos a las banderas, entonces toda esta afectación como lo pueden ver en este momento estamos recuperando a la ciudad. La funcionaria explicó a Enlace Noticias los alcances de los trabajos realizados y los daños causados por la turba que se tomó las instalaciones de esa dependencia oficial y acabó con el CRAF, Centro de Atención a Víctimas. Por supuesto nosotros desde el gobierno distrital apoyamos este pronunciamiento y las expresiones que están haciendo las comunidades, nuestros jóvenes, porque tienen obviamente sus argumentos, pero sí rechazamos contundentemente estos perjuicios que atentan contra la infraestructura y colocan riesgo y disponer más recursos, pues obviamente es un detrimento precisamente para el distrito. Entonces un llamado a la calma, a la sana expresión y evitar estos actos vandálicos que generan desafortunadamente todos estos perjuicios. Personal de trabajadores oficiales del municipio adelantaron con presteza y dedicación estas labores.